Durante el año anterior se ejecutaron unos 4 mil millones de colones en proyectos principalmente productivos, según lo detalló el director ejecutivo de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, Carlos Murillo, en una entrevista con SN Sur Noticias. Precisamente la Junta Interventora de Juve Sur dará a conocer en los próximos días el informe de labores del año anterior. Dentro de los logros alcanzados, afirma Murillo, estuvo la recuperación de 11 locales en el depósito libre comercial de Golfito, los cuales se sacaron a licitación. Algunas de ellas es la recuperación y la puesta en proceso de todo el proceso licitatorio de los 11 locales que se quemaron durante el 2001 y que por 15 años las administraciones anteriores no pudieron subsanar un error que esta intervención lo ha hecho en los primeros meses de gestión. También el director ejecutivo indicó que como nunca en la historia se logró la ejecución del 80% de los recursos. Hemos realizado bien una ejecución presupuestaria que supera el 80%, que es una ejecución histórica en esta institución. Nunca se han superado montos tan importantes como las que definimos el año pasado, que solamente en proyectos productivos superan los 4 mil millones de colones. Hay montos importantes de inversión, de mejoramiento del depósito. Asimismo, destacó el apoyo a estudiantes por medio de becas y créditos. Hemos superado la cantidad de becas a los estudiantes de secundaria. Pasamos de una población de 764 estudiantes a una población meta muy cercana a los 1.200 estudiantes becados y así créditos universitarios que hemos dado en este proceso de intervención. En los próximos días esperan a dar a conocer el informe de la gestión del año 2015.